Hay que hablar sobre algo que sucedió pues totalmente una noticia muy lamentable donde San José de Ocoa, un abogado pues resultó lamentablemente muerto esto a medida de un disparo de un agente policial también dos personas más han resultado heridas de bala incluyendo también un agente policial según pues los hechos dice que perdió la vida el abogado que estamos viendo en pantalla Rey Castillo ocurriendo esta madrugada en la prolongación Matías Martínez en Pueblo Arriba próximo a donde residía y tenía su oficina pues el señor Castillo según informó el comandante policial de esta plaza el coronel José Antigua quien calificó desafortunado y lamentó el suceso del mismo cuando ocurrió pues esta situación muy lamentable tenemos aquí el video donde ocurre todo totalmente entra lo que es un intercambio de palabras si pudiera dar retorno señor director para escuchar lo que sucede tranquilo tranquilo están haciendo su trabajo mira baja quítame el problema es que ustedes están acelerados usted vio que me sacó una pistola tú sabes verdad si yo le digo a usted yo le digo a quien mataste ahí mi hermano él está medio caliente ya vamos a estanciarlo tranquilo mi hermano no ponga la mano tranquilo es que usted tiene que entender usted tiene que entender no lo quiero hacer acelerar no lo quiero hacer acelerar él me sacó una pistola a bien tú sabes verdad que él me sacó una pistola yo le voy a poner la pistola a la mano baja yo le voy a poner la pistola a la mano yo lo sé barón también usted tranquilo vayan tranquilo hermano que uno está en la calle tranquilo oye ustedes vienen a coja viejo me está hablando como la gente usted viene a coja usted viene a coja no usted está hablando como la gente no no como la gente no viejo es una falta de respeto si la saca mira este hueplo si la saca no ey 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 tranquilo diablo tenemos las declaraciones también del coronel José Antigua la número 9 el señor director donde él habla sobre este hecho el abogado No tengo su nombre, estaba con tres personas más, ya antes de la hora de la mañana. ¿Dónde? Ellos pasaron frente al parque, supuestamente, con una masa de alto volumen, y seguro información pidieron un miembro policial. Ellos hablaron con ellos, que tenían una caja encima, donde ellos pararon, y ellos le dijeron que salieron en persecución de ellos, y ahí próximo al frente de la residencia donde vive el abogado, donde residía, cuando salió del ídolo, generalmente murió en el hospital, ellos hicieron contacto con ellos, y se generó una discusión, que teníamos envidiado a ellos, y se generó una discusión, y donde el fallecido saca una pistola. ¿A quién se la sacó? A la patrulla. ¿La patrulla policial? La patrulla policial actuante, entonces se generó una discusión, que lo encañona, la policía le reclamó, que le sacó una pistola, que le sacó una otra, que no me miró a ellos, ellos tienen... Bien, ahí pudimos escuchar la declaración del coronel José Antigua, mediante este suceso que ha sucedido totalmente muy lamentable. Lo que se ha dicho, de que el abogado había, pues, acercado su vehículo hacia el camión de la patrulla policial, y esto, pues, ocasionó este, primero, intercambio de palabras, y segundo, llegar a suceder a esto, que creo que bajo toda situación no podía suceder. Sí, miren, el presidente va a hablar, y a propósito, se ha estado trabajando fuertemente con el tema de la reforma policial, y ver cómo poder educar a nuestros policías. Muchas veces también, la gente abusa. Señor, yo he dicho, la autoridad hay que respetarla. Si a usted lo mandan parar, párese, párese, porque es que su policía, muchos de ellos, no tienen aquí, y andan armados. Usted no puede estar con ese forcejeo. Mira, ahí mataron a un muchacho, que salieron, un joven fue a recatar a la novia, a la amiga de la novia, y fue a recatarla, y la policía estando ahí en 9-11, le dieron un tiro y lo mataron, estando la policía ahí. Entonces, miren, cuídese, es que la gente cree que para reclamarle a un policía tienen todo el derecho, pero señores, son seres humanos. Entonces, si usted lo manda la parada de la policía, usted se para, respete la autoridad, porque ahí, en ese momento, usted puede ser el presidente de la república, y si ese policía, aunque sea un cabo, un raso, no lo conoce, es la autoridad, y por eso es que pasa en la desgracia. Muchas veces, también en otras ocasiones, hay abuso policial, que es muy lamentable. Miren, dos cosas, señor director, le mandé desde el último momento ahí una carta que nos hace llegar el presidente, fundador de la gran parada dominicana del Bronx, don Felipe Febles, por agradecernos la presencia en esta transmisión que hicimos el pasado mes de julio. Así que gracias a don Felipe Febles por reconocer a nuestra empresa Telenor, y también a Prone Publicitaria, y a nuestra persona. Y tengo ahí la información, hablando de abuso policial, la número 13, señor director, donde este joven denuncia que la policía está tirando bombas en el sector San Martín, no entiendo, porque el sector San Martín está militarizado. Ya el presidente anunció que viene, se me va siempre la palabra, viene el plan de interior policía a San Francisco de Macorís, ya lo hicieron en Santo Domingo, en un sector popular de Santo Domingo, y viene para San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar lo que dice este joven. ¿Cómo se tiran para abajo, no para arriba? Iban a matar a una niña, como seis meses de nacida, ahí está enferma, y una señora y la mamá de la niña, que si no somos atutos rápidos, se van a llegar a la doña ahí, donde está la doña ahí. Entonces yo tengo que saber cómo tiran su bomba. Es todo. No entiendo por qué están tirando bombas las policías en el sector San Martín. No entiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hubo alguna huelga o algo? No, parece que se soltó un gato y andaba el gato por ahí. El gato andaba por ahí, entonces los policías se asustaron y tiraron bombas. Tenemos, señor director, ahí las imágenes de las ruedas de prensa que dio el COE para el boletín. Vaya a ver si me lo puede ubicar, ¿eh? Ok. Vaya a ver si me lo puede ubicar para escuchar, porque le estamos dando seguimiento a esta posible tormenta, huracán Fred, que puede hacer que toque territorio de la República Dominicana en el día de mañana miércoles en la tarde. Así que le estamos dando seguimiento. Vamos a ver qué dice el Centro de Operaciones de Emergencia COE sobre este fenómeno atmosférico. Bueno, primero una vaguada ha estado provocando lluvia prácticamente en todo el territorio nacional y este potencial huracán que amenaza a la República Dominicana. ya hay 12 provincias bajo alerta, 6 en amarilla y 12 provincias en verde. O sea, son unas 18 provincias que están bajo alerta por este fenómeno atmosférico que puede asustar la República Dominicana. ¿No tenemos las imágenes, señor director? No, no. Ok, parece que... Se está descargando, dicen ellos. Está un poquito... Mira, Roberto, antes de nosotros poner esas imágenes, ya estamos casi al final del programa, en el día de ayer estuvo de fiesta de aniversario de vida nuestro querido compañero y colega Nelson Javier. Ay, sí, hay que dar la imagen. En el día de ayer nosotros teníamos unas imágenes, pero por el tiempo, pues no pudimos ponerla. Pero, de verdad, felicitaciones para el cocodrilo en el día de ayer que estuvo de aniversario. Ahí ya tenemos las imágenes de la rueda de prensa del COE. Vamos a escuchar, señor director. Gracias. 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 dignoso, cualquiera se deja poner las esposas la número 12 si estás de fiesta de cumpleaños ahora como así, pregúntame no, no, pero que te espose ella, verdad yo creo que es miembro de la policía nacional Alexandra Bautista, así que te deseamos salud, bueno salud tiene paz, amor y larga vida tiene bastante belleza y por eso mismo salud pero tú te dejaba poner las esposas de Alexandra y Black y se dejará meter preso de Alexandra y Luis tiene que revisarse dijo que no, Luis dijo que no Luis le gustan los policías que lo matan preso no, 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 nadie no, 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 no así no así no el primer